En realidad, el de Jorge lo escribí yo, vamos a decir la verdad. Chicos, digamos la verdad. Bueno, ¿cómo andás? Todo bien, contento de estar acá charlando. ¿Todo bien? Los consumo desde casa. Ay, no. Consumo cuidado. Consumo cuidado. Y era... Estaba bueno para hablar. Con Bucay estaba pensando de los talks. De los talks, ¿no? Sí, sí, sí. Tantos años de haber hecho talk-talks, teníamos para hablar. ¿Cuál es tu talk favorito? Ese que vos decís, estoy orgulloso. Yo tengo un talk de apagar las luces. Yo acá en el cama, en los camarines del canal, cuando nadie me apaga las luces. Nadie me lo pide, ¿eh? Vos por ahorrar nomás. No, no. Sí, sí, sí. Me molesta y las apago. Por el tema de los subsidios. También. No, el mío, creo que es una cosa más muy particular. Yo colecciono DVDs originales. Soy de los pocos que dentro tengo una DVD. ¿En serio? Te juro. Tengo pantalla grande y todo. Hola, Regia, ¿cómo le va? Bien, vos. Y veo todo. Me compro buenas ediciones. Ahora casi no las editan. Me compro buenas ediciones de DVD con muchos extras. Y lo veo todo. Aunque la película me parezca una porquería. ¿Ves los créditos? El backstage, el reportaje al director. No, no hay necesidad. Me quedo hasta el final de los títulos, a ver si hay una escena más. Hago todo eso. Yo tenía algo parecido de tu obra, que era no pisar las rayas. Eso lo tenía yo, claro. No pisar las rayas en las calles. Pero no te trepabas por los... No, no, no. No llegabas a eso. No era para tanto. Un día Juli me dijo, pero baja de la porquería. Y otro que tengo bastante es que estaciono el auto, camino y digo, yo no sé si lo cerré. Y me tengo que volver. Y me tengo que volver. Pero aparte, sabés que lo cerraste en realidad, pero está en la tortura que sí prefiero sacarme de sí. Hay que corroborar. Claro. No, no. Vamos a corroborar tu carrera, no toda, una partecita. Así que Karin nos va a llevar a los primeros pasos, ¿no? Exactamente. Bienvenido, Diego. Vamos a ir a los inicios en la televisión de Diego Gentile en el año 95 en Poliladron, la serie protagonizada por Adrián Suar y Laura Novoa, donde lo vamos a ver interpretando al hermano de Andrea Pietra. Pietra, Pietra, Pietra. ¡Ey! ¿Qué haces, nena? Pero te estoy llamando, ¿no me escuchás? No. Estaba con la música del taco. ¿Quién les vendió esas cervezas? Chao, man. Hacete cargo. ¿Podés cortar, la loca? ¿Qué querés que botonea ahora? Nos tomamos una birrita, ¿y qué? Nena, ya tengo 17 años, grabátelo. Vá nomás y piro de acá. Ahora decime qué querés o tomártela vos. Quiero saber si decidieron quién nos va a acompañar a Bariloche. Sí, el profe de matemáticas. ¿Sabés una cosita? Estoy repodrido que te metas en mi vida. Sos mi hermano, Ramiro. Y por eso mismo, nena. No soy un chorro como para que me estés persiguiendo todo el tiempo. Dejá de vigilantear. Botona. Correcto. Ahí está el profesor de matemáticas. No, no, no. Buenos días. ¿Qué dices, profe? Bien. Muy bien. Hablando de cosas importantes. ¿Cómo va lo del viaje? De eso te queríamos hablar. Venís con nosotros, pero hay un drama. ¿Cuál? No, el padre es Sabrina, es un cuida y tiene miedo que le toquen a la nena. Anda averiguando quiénes van. No se preocupen, yo voy a hablar con él. ¿Sí? ¿Ok? Vamos. Yo, profe. No tenías 17. Sí, tenías 17. ¿En serio? Es espectacular porque llamaba Viajes de Egresados el capítulo. Sí. Después hice otro capítulo más. Primero somos iguales a la pietra, le damos un opuesto. Ella morocha. Espectacular. Se llamaba Viajes de Egresados. Yo no me fui en quinto año de Viajes de Egresados, así que conocí Bariloche con Poliladron. ¡Ah, increíble! Muy bueno. Para conocer Bariloche. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué no se fue? No, no había onda en el quinto año de mi escuela. No, no se armó. Pero te tuviste que ir con Fabián Bena. Con Fabián Bena. Sí. Me fui con Fabián Bena. Para que lo cuidara. Sí. Y fue algo muy lindo que me acuerdo, fue mi primer laburo literal y era el programa más exitoso. Bueno, antes y después. Era como revolucionada floresta de donde soy yo. Llegamos para grabar, era el chico de rulos, que no me acuerdo el nombre. Bueno, tenía un papel más chico, de hecho se moría en la mitad del capítulo y el mío era como más importante. Y llegamos y el director, que tampoco me acuerdo quién era, nos mira y el día de grabar nos dice... Nico, ¿no era Nico? Puede ser. Creo que era Nico. Puede ser. Bueno, no importa. Bueno, pero dice, vamos a cambiar los roles, vos vas a hacer este. No. Y yo era el tipo... No, yo no quiero morir. Y encima lo primero que hacés era todo un... Y Pietra fue y le dijo, no, él vino para hacer esto, él tiene que hacer... Así que la amo a Pietra. Ay, mi amor. Te salvó la vida. Me salvó la vida. No te moriste y quedaste más chico. Y tuve continuidad después para... Claro, claro. Sacó la sindicalista de adentro. Qué loco. Ahí le dijeron, esto va a ser esto. Qué loco estas historias que contás vos y que cuentan muchos, que la gente no se entera. ¿Qué te está viendo Poliladro? ¿Qué mira Poliladro? No le importa. Claro. Pero hay todo atrás un teji manejo. Además, lo que me imagino, que Pietra ya venía trabajando. Te debe haber visto esa cosa en el ojo que seguro que desmayaste en ese momento. Pero aparte es eso, estás por grabar lo primero en un programa importantísimo. Y te dicen, te vas a morir ahora. Sí, sí, sí. Tenés, de 15 escenas tenés cuatro. Claro, claro. No, te debe haber visto el ojo y ahí... Se te perdió el brillo, se te bajó el párpado a la mitad. Claro. Hermosa, hermosa. Y ahí dijo, no, 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 no. No, vamos porque se nos muere. Se nos muere en serio, claro. Bueno, y contame una pregunta que a mí vos te hace mucho que no la hago. Podés hacerla. A ver. ¿Cómo llegaste a Poliladro? Pará. Acá tenemos dos talks. Ella pregunta cómo llegaste y yo pregunto por qué sos actor. ¿Y vos cómo llegaste a ser actor? Porque sos... Para contestar las dos juntas. Claro, claro. Arranco por hacer... Viste que tuvimos a Bucay, a Jorge y al hijo, entonces queremos así. Y somos dos por una ahora. Son los Bucay de ahora, de este bloque. Tenía una representante, Pupi Andino, en ese momento, que nos sacaba siempre a buscar laburos juntos a mí, a Karina Sampini y a Flor Bertotti. Nos estábamos el bondi, los tres, y tuvimos una entrevista. Sampini y yo, todas maneras, Flor es un poco más chica, Sampini y yo teníamos más o menos la misma edad. Y tuvimos entrevista con Silvina Fred, que creo que era la productora de Poliladro, cuando era de Polca, era una cosita así. Era una oficina. Exacto. Y tuvimos entrevistas, sí, currículum que dejaba, la foto impresa, un dineral, todo ahora es mucho más fácil en ese sentido. Todo, todo, sí. Y a las dos semanas me llamaron para eso, después de una entrevista. O sea, el camino más habitual. Exacto, y suena simple, fue simple en realidad eso. Después se complica la cosa, pero arrancó simple. Vamos a señores papis y después que contesten por qué se hizo actor, ¿no? ¿Cierto? No, Karina, a ver. Vamos a ir al año 2014 a Señores Papis, esta comedia hermosa en la que Diego interpretaba a Benicio, el amigo y asistente de Luciano Cáceres. Mirá. Chorizo, te juro que no hay mejor herramienta de seducción que brillar por tu ausencia. Él es Benicio, Nacho, mi socio. Hola, Nacho. Hola. ¿Sos... gay? Está todo bien, yo tuve muchos clientes gay, pero está todo bien. Son... A mí me preguntás. ¿Pareja? ¿Pareja nosotros? No, no, cancelo, porque socios y amigos de toda la vida. Chicas, chicas, a ver si les tienen ganas de esto. ¿Quieren que papá se vaya con sus amigos un ratito y ustedes se quedan con el tío Benny? ¿Y cantamos unos playbacks nuevos y pedimos pizza y helado? ¿Quieren? ¿Quieren? Es un poco de leales. No, no, no. Vos andás, viví tu vida adulta y nos dejás a nosotras tres viviendo nuestra vida de infantes. Chau, papi, dígamosle. Chau. Chau, papá. Vos sabés que no se puede dejar esperar a un tipo como este. Podemos perder el negocio. No lo podés parar. ¿Vos te enteraste que el tipo nos encargó el uniforme para todo el personal de sus hoteles cinco estrellas? La cadena 14 en Latinoamérica tiene. No, pará, pará. Podemos perder el negocio. No se puede dejar a un tipo esperando. No me tortures. Es una envergadura fuerte este negocio, ¿entendés? No lo podemos perder. ¡No hay más! Perdóname, está bien. Voy a llamar a la secretaria y voy a hablar yo a ver si puedo salvar esto. Claro, no, no. Comer banana y hablar no va. No es para actores. Estaba la banana ahí. No, pero aparte de golpe tenía, había ustedes que han hecho tiras. Ahí de golpe tenés una jornada que se graba por... Por decorado. Por decorado. Por decorado. Por decorado. Decorado. Y teníamos la oficina con Cáceres, 14 escenas de capítulos distintos. Era tipo, bueno, de las 14, 7 como banana. Era tipo, grabando el corte, escupiendo la banana. Como claro, me morfaba haciendo 7 bananas. Suena fuerte. Me morfaba 7 bananas por día. No, el personaje. Se morfaba 7 bananas por día y este es el saludo. Hola, Diego. Bueno, hace muchísimo que no nos vemos, pero nos conocemos desde muy jóvenes. Y qué decir, sos un gran actor, un gran compañero. Nos divertimos mucho haciendo señores papis. Y también de jóvenes. Algo particular de Diego. Que cuente la colección que tiene de muñequitos de una casa de comida rápida. No sé cómo decirlo para no decir marcas. Bueno, abrazo a todos ahí. Otro toque más. Digamos la cajita feliz. Exacto. Y no estamos diciendo ninguna marca. Gracias, Lu. ¿Te gusta juntar los muñequitos? Mirá, entre banana y banana, junto a muñequitos. Una banana que te como. En realidad con Luciano nos conocemos. Nos conocemos desde los 17 años. Exacto. Nos conocemos desde los 17 años. No habíamos laburado nunca juntos hasta que nos juntaron en Señores Papis. Pero ya teníamos mucha vida, recorrida social. Compañero hermoso. Y Señores Papis fue de esas novelas de 160 capítulos. Creo que fue de las últimas de Telefe, que después se empezaron a hacer de 60 capítulos. Sí, sí. O sea, fue 13 meses grabando. Exactamente. Y sí, colecciono. Ahora me hago el burgués y ya no tengo más las cajitas. Son más muñequitos de cuando viajo, cuando me traen. Otro tipo de colección. Las cajitas son todas regaladas. Exacto. ¿Ah, regalada la colección? Sí, solté. Mirá cómo solté. ¿Pero por qué te gusta el muñequito así? Mirá, tengo un cuarto que me quise armar como un cuarto de cine. Y que no sabe cómo llenarlo. Y entonces... No, no, ya. ¿Sabes cómo fui soltando? Me agarró Marí Condó en la pandemia. Fui soltando DVDs y fui soltando muñecos. Les abrió la puerta, muñecos, váyanse. Retírense. No encuentro algo y digo, ¿dónde está la japonesa esta que me lo hizo tirar? Y le empiezo a gritar. Y le escribís a ella. Y le escribo a ella. Mándamelo, Marí. Que además, después se hizo re famosa con programa de televisión. Claro. Yo la agarré con el libro. ¿Ah, de antes? No, la agarré hace muchos años. Yo te la agarré con... ¿Y cómo te...? ¿Por qué te hiciste, Héctor, la pregunta del combo? De la cajita feliz. ¿Salís de una cajita feliz? Creo que fue vocación pura. No hay una explicación. Pero ¿cuándo te diste cuenta que digo, me gusta esto? Y viendo novelas de la dama, viendo también la tele. Creo que mi vieja era muy de tener la tele prendida todo el tiempo. El viejo, Canal 9, 15 novelas seguidas. Obviamente. Tengo la sensación de a los 8 años decirle a mi vieja, quiero hacer eso, señalando la tele. Nadie en mi familia... Te hubiera mandado a estudiar electrónica. Quiero hacer eso, andá a estudiar taller, andá. Las teles. Sí, sí. El cable va por acá. Y mi vieja me dijo, bueno, cuando aprendas a viajar solo, irás a estudiar, a mí no me jodas. No puedes, la madre te lleva al casting. Cero. Pero está bien, es una buena respuesta también. A los 12 empecé a estudiar teatro ahí en Flores, éramos compañeritos con Muscari, tenemos la misma edad. Y a los 13 empecé con Aleso, muy pendejo, que Aleso me dijo, sos muy joven, tenés que hacer un año de adolescente. Acá vinieron muchos a decir lo mismo. Sí, sí, sí. Iban muy chiquitos y decían, venía año que viene. No me acuerdo quién lo contó. A mí me dijeron, empezás, pero empezás en adolescente, pedí media beca, yo con 13 años sentándome, mira, no tengo plata para pagar, Agustín, la daca, podemos pagar... Sí, 13 años, Agustín y Lizardo Lafitz, el profesor que daba en los primeros años, hermoso maestro, mi viejo esperándome abajo, está viendo toda la familia, mi viejo esperándome en el auto abajo, diciendo, yo puedo pagar hasta la mitad, me dio media beca y me dio media beca, porque hice todo el secundario paralelo a Aleso, entonces, mientras estudiaba, estudiaba teatro. Pero, a ver, se habrá notado en tus ganas, porque si no, no te dan ni media beca ni nada. Pero, evidentemente, algo le estabas transmitiendo. Y era, aparte, un pendejo atrevido, sentado con casi 13 años, hablándole a uno de los grandes maestros. Claro, diciendo, no tengo plata, y bueno, andá por la puerta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así llegaste al cine, ¿o no, Karim? Sí, vamos a ir a ver a Diego Gentil en la pantalla grande, con un picadito de algunas películas, desde Los Marcianos, pasando por Maradona, La Mano de Dios, también por Los Adoptantes, junto a Rafael Sprecher. Mirá. ¿No habrá sido que sufriste una cierta presión por...? ¿Qué querés decir? Que puede ser que alguien te haya... ¿Quién? Digo, que a lo mejor, como eras tan bueno, por ahí tus padres... Dale, seguí, seguí. Pero, ¿por qué te pones así? Por tu psicología barata. Nadie va a tocar a mi familia, ¿entendés? ¿Cuál sería el consejo? ¿Pasar todo a CD? No, lo que yo no sabía es que eran tantos cassettes. Sí. Yo para estos casos lo que te aconsejo es la compra de un disco rígido externo. Mandás toda la información, la almacenás, y la vas bajando a CD o DVD cuando vos quieras. Si tenemos un nene, sí se puede llamar Ariel, que es como Mariel sin M. Mi amor, ellos tienen la seña. Tampoco estamos como para andar regalando plata por ahí. Igual ahora tenés la plata que era para el bebé. No sé cómo nos despedimos. ¿Cómo se hace esto? Un placer haberte conocido. No sé eso. Te quiero decir gracias por todos estos años que nos conocimos porque yo soy la única persona con la que pude ser espontáneo. Encima dicen que algunas parejas nunca van a poder adoptar un bebé. ¿Pero por qué? ¿De qué depende eso? ¿Quién lo decide? Sí, dijo. ¿Qué crees que pida la cinta, Gonzalito? ¿Dijo eso? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? Claro que tengo razón. Es una ridiculez. Por favor. ¿Bien? Sí. ¿Qué pasa? Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Está bien, espera, espera. Desear tener un hijo y no poder es algo muy doloroso. Y cuando uno decide adoptar, decide emprender un camino difícil. Hermosa. ¡Qué linda escena! Ahí tenés tu media beca. Ahí tenés. Gracias, Agustín. El fruto de la media beca. Gracias, papá, por traerme el teléfono de un tal Aliso que yo no conocía. Y gracias, Agustín, por la media beca. Mirá, gracias. Gracias por el laburo a todos. Es lindo ver así como los compilados. Uno siente que no hizo nada. Y de pronto lo ves y... Algo dice. Algo dice. Algo dice. Algo dice cosas. Y faltan un montón. Pero, y armado como un lindo compilado de compañeros y compañeras. ¿Qué sentís que te falta hacer? Viste que uno a veces tiene la sensación y yo no hice esto. Un villano. Un malo. Sí, porque hoy le escuchaba a Cecilia Dos Pazos en una nota que decía, a los de ojos claros rubios no nos llaman para ser malos. Digo, pero te juro, quiero ser un buen villano. Un buen malo. Sí, quiero ser maldades. Sí, claro. Bueno, en Relatos Salvajes no fuiste tan malo, pero estabas en una película. Me mandé un poco. Un infiel. Era un infiel. Era un infiel, chicos. Se la mandó. Vamos a ir a recordar este hito del cine argentino. Acuérdate que lo dijo Bucay. A veces traicionar está bien. Sí, pero acá me parece que no es tú. Lo dijo Bucay. Rojo del Ejército Azul, me di cuenta, callate. Pregúntale a Erika Rivas. Bueno, vamos a ir a ver. Estrelló la otra contra el espejo. Relatos Salvajes de Damián Cifrón, película nominada al Oscar como mejor película extranjera, donde Diego Gentiles junto a Erika Rivas protagonizan el último de los relatos, Hasta que la muerte nos separe. Mirá. Ariel, ¿cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Esa, tu compañera de trabajo. Lourdes. ¿Por? Romy, te pido, por favor. Romy, las pelotas. Contéstame lo que te pregunto. Ariel, toda la Mesa 27 sabe que te cogiste a esa mina. Romina, basta. Dejemos que la gente se vaya yendo. No es una pavada lo que estás haciendo. Para que te des una idea, el abogado de mi familia recomendó que te fuera a hacer una denuncia por amenazas. Tu mamá es una auténtica wedding planner. ¡Basta! ¿Qué te hice? No te hice nada comparado con lo que me estás haciendo vos. Néstor, filmame esto, por favor. Filmá, por favor. Si me consigo a un tipo que valga la pena, voy a poner esto como blooper en la pantalla gigante. Hermosa, hermosa Erika. También, otra que nos conocemos de los 17 años. Tenemos amigotes con Topa y ella. Sí, sí. Y nunca habíamos laburado juntos y Cifrón nos unió. Se encontraron. Qué bueno. Hermosa, hermosa. No, un lindo cuento ese. El último. Sí, y aparte no era el último. No cerraba la peli. No cerraba la peli. No, cerraba la de Ricardo Darín. Y fue editando la peli Damián y se dio cuenta que había algo en la forma de los relatos que sentía que tenía que cerrar el casamiento. Lo llamó a Ricardo y dijo, che, eh. Y Ricardo dijo, obvio, tu película. Sí, sí, sí. Hacé lo que sientas. Y por eso tuvimos lo de la cereza de la torta de cerrar relatos. Y el Oscar. Y el Oscar, mira, soy tan cinéfono y esa cosa de que el Oscar toda mi vida fui a la anfitrión de reuniones en casa, imprimía las planillas para votar. Nada, una cosa. No, no, este chico tiene un top. ¿Dónde está Bucay? Llamame a Bucay. Y imprimé. Y de golpe cuando paso a ser parte de algo que ni te imaginaste, una gran película que de golpe está nominada. Aparte usaron la imagen con Erika, los dos bailando, cuando anunciaron la candidatura. Fue tipo, de golpe ser parte de algo que uno lo veía como eso, como el nene. ¿Pero hiciste la reunión? Sí, salí de la función de Toc Toc volando, ya estaba toda la gente en casa, me tomé un taxi, el taxista me cagó 50 pesos, te hablo de hace unos años, que no sé, me dio mal el vuelto, yo ni me di cuenta, pero me acuerdo de eso, como fue todo una avivada y estaban todos ya borrachos esperándome y no ganábamos, pero fue una... Claro, qué importa, bueno, sí. Sí, podía haber ganado, la verdad, una muy buena película. Sí, sí, sabíamos que iba a ganar Ida, que era la que ganó, creo que era Polaca, pero... Aparte tenía una particularidad, que acá al ser cuatro, como si fuera... Historia así. Asumido es el cine norteamericano y entiende mucho, respira cine. Sí, sí, sabía, sí, claro. Tenía sentido lo que estaba haciendo, no era el que dijo, voy a hacer algo nuevo que no lo hace nadie. No, no, y estaban unidos por esta cosa de que en algún momento algún personaje cortaba en todos los relatos, entonces había una unidad que conformaba una película. ¿Y qué pasa en los momentos en que no hay trabajo? Consumo... ¿Dividis? Sí, consumo harinas. Pero lo consume, porque como tiene hambre, entonces empieza a amorfarse los dividis. Claro, veo, soy un gran espectador, veo mucha ficción, voy mucho al teatro, voy mucho al cine, hablo de dos, tres veces por semana al teatro y una o dos al cine. Ah, bien. Sí, 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 me encanta y ver muchas series. Para mí un plan es levantarme, hacerme el mate y qué veo ahora. Mirá. Ah, para mí también, Dios. Esto data en el disco rígido, todo el tiempo, Tuki, Tuki, Tuki. Bueno, ahora vamos a ir a Tuki, 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 al Reino, que debe ser uno de los últimos trabajos que hiciste. Y sí, fue, nos agarró la pandemia grabando el Reino. Ah, claro, la pandemia, a ver. Exactamente, vamos a ir al 2021, hablando de ficción, hablando de cine, hablando de series, vamos a ir a ver El Reino, la exitosísima serie de Marcelo Piñeiro y Claudia Piñeiro, donde lo vamos a ver a Diego Gentil interpretar al marido poco atendido, podríamos decir, de la fiscal interpretada por Nancy Dupla. Sí. Megaproyecto con un grupo muy poderoso, o sea, no es solamente el mall, es todo lo que puede venir después del mall. Mi amor, si engancho bien con esta gente, nos vamos para arriba, así que vamos a arrancar a brindar ahora hasta, dame que te sirvo. No, para, 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 solo para brindar. Lo que pasa es que hoy fue un día muy difícil, ¿sabes? Muy difícil, sí. El juez pidió el traslado de Remigio Caldas y no me avisó. No, 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 no me interesa, no te estoy hablando, te estoy hablando de nosotros, mi amor. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que se aleje de esta cabeza cualquier pensamiento que te saque de esta cama. ¿Qué haces? ¿Viniste a conocer el mobiliario? ¿Qué? No, te pregunto porque en breve nosotros dos vamos a terminar viviendo en este palacio. ¿De qué habla? Me llamó el procurador, me sacó la obra de Cariló y el hipermercado que seguía a la obra de Cariló, así que plata en casa no va a entrar más. Eso sí, los compromisos que yo adquirí los voy a tener que pagar. ¿Me vas a defender vos en los juicios que me voy a comer? Estás mezclando las cosas, yo estoy haciendo mi trabajo. A ver, mi amor, Roberta, no sé cómo decírtelo para que lo entiendas. Lo que hablamos anoche en la cama tampoco te duró, ¿eh? ¿Seguís encaprichada? No es un capricho, no es un capricho. Ahora llévame, dale, porque se me hace tardísimo. Por favor, dale. Se cortaron las patas. Es serie que ha hecho una crítica de todo lo que es el poder judicial importante. Y de iglesia. Se metió en temas... No, no, eso ni hablar. Bueno, ese es el tema. Sí, sí, sí. Digo, pero del poder judicial que es uno de los poderes, digamos, que no se toca. De eso no se habla. No se mete la... Muy bien, Bert. De eso no se habla. Exacto. Sin la persona corta. Sí. Sí, sí, sí. Fue como un hito. Fue como creo que la primera serie importante para plataformas que se hizo. Porque creo que, de hecho, se estrenó previo también a Maradona, que fue otra serie importante para plataformas. Y fue... Y la Burago Nancy fue una cosa delirante. O sea, nos conocíamos también de lo social y todo el mundo te dice, lo mejor que te puede pasar es laburar con Nancy Duplá, lo mejor que te puede pasar... Bueno, y fue lo mejor. No tengo lo mejor, pero fue entrar. Bueno, no. Está dentro. No, no trabajaste con Carolina Papaleo todavía. 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 Pero somos muy de lo social y muy de los programas. ¿Y cómo todavía el oficio no nos unió? Es más, hemos competido y te ganaste. Y bueno, y para ahí, hemos compartido peluquería también. Ah, también, hemos compartido peluquería. Sí, charlando. Sí, bueno. Bueno, ¿qué va a ser? Sí, sí. Cada uno comparte lo que puede. ¿Cuál es el problema? Metete en tu vida, Julián. No, no, me parece perfecto. Me parece perfecto. Llámalo a Bucay. Llámalo a Bucay. ¿Cuál es el problema? Bueno, gracias por haber venido.